Termina diciembre, otra vuelta del trompo del tiempo, de las clavadas, bacheco repartiendo besos, y los con un minuto de recuso de navidad instalación. Y ya por los días finales, de un siglo increíble, haremos promesas, viviendo hasta lo imposible, siguiendo una estrella en el norte, se sonríe el corazón, buscando caminos abiertos en el horizonte. ¿Y qué pasará en enero? Seguro habrá tantos peros, para no cumplir las cosas por obedida. ¿Y qué pasará en enero? Será necesario un quiero, para lograr pintar la casa de nuestras vidas. Haremos promesas, manidas, despidiendo el año, para no gastar más dinero del que nos ganamos. Beber con conciencia, fumar con prudencia, será menos la intención. También comer con medida, y un poco más sano. Haremos sentidas, promesas, de oír a los niños, a fin de aclarar en sus mentes dinero y cariño. Hacer la visita, a los viejos, o llamarlos de cuanto en vez, y ser más amables, cordiales, en fin, más humanos. ¿Y qué pasará en enero? Seguro habrá tantos peros, para no cumplir las cosas por obedidas. ¿Y qué pasará en enero? Será necesario un quiero, para lograr pintar, la casa, de nuestras vidas. Haremos valiente, promesas, de sabiduría, y un día acabará, con el odio que mancha esta vida. El vino mío hacia arriba, jamás sabrá del azul. No esperen ninguna cosecha, si me ha desembrado la semilla. ¿Y qué pasará en enero? Seguro habrá tantos peros, para no cumplir las cosas por obedidas. ¿Y qué pasará en enero? Será necesario un quiero, para lograr pintar, la casa, de nuestras vidas. De nuestras vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!